¡Muchas gracias! 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 sobre la doctora y la reporte, todo lo que te va a dar. Gracias. Tienes un descanso y cuidadoso. No hay estrés. No hay estrés. No hay estrés. ¿Por qué esta la silla? Estoy muy feliz. Me da cuenta que la problemática se ha detectado. Pero la problemática se ha aumentado y nos da cuenta. Y me da cuenta que no me da cuenta. Y me da cuenta que también me da cuenta de que yo estoy con él. ¿Sabes qué? Cuando me atacó, siempre me quedó conmigo conmigo. Fue todo lo que intentó que me quedó. Me ayudó a todo. I know. I just hope que todo es como lo primero. Y así también está, pero es solo tiempo. I'm just waiting for the all's well, that ends well moment. Pero hasta ahora, para ahora, todos debemos de smile. Just smile. Just, just, aquí también me llaman de Varun. Me llaman así. Hey, 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 hey buddy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? 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 Eso... Lo que malo le hago ¿me de ver? Me�니다. ¿ anymore? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿ Why no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me hace? ¡No! ¿Me Parce que a eso, hay dos Ok, chupaja. Coffee for you guys. Thank you. How sweet Kiran. So, there are so many clothes here. So please, put the washing machine in there. Yeah, sure. Ah, Kiran is this. And that is too. Ah, how bad the house is. I'll kill you. Ah, I'll help you. Kiran, I'll help you. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es el chai? Un minuto. Ahora, si. Si te quedas cansado, ¿verdad? Vamos a hacer chai. ¡Hey! Talk about the devil and the devil shows up. Hey, Aaliyah. Good to see you here. How come? Just like that, I was thinking, I should chill with work. But then I was thinking, what should I tell my boss? No. Don't worry. Let me help you with that. Let me tell your boss, that your dog died. He knows I don't have a dog. Oh. And that just tell him, that your neighbor's dog died. Lame. There's a fashion show, and I have to think of a better excuse. Don't you think? Okay. Wait, wait, wait. This is the best. Tell your boss, that you are PMSing. You know what? Men, they fear women, who are PMSing. Wow, that's like a blind idea. Yeah, I'll just say that. And, that's like an idiot. Hey, dude, why are you looking so sad? You are PMSing. You are PMSing. Good to see you. Good to see you. Alia, you know, that I'm so happy to become a hattie in a kebab. Oh, yes, we are guests. Thank you. And, if you don't offer me, then also I would have joined you. So, tell me, what's up? What's up? Actually, I'm going to say a cliched thing. Yes, don't say that the ceiling is above. No. Actually, I was going to say, first floor. Good, good, innovation. Very good. You are learning a lot. Keep it up. Let's go. Open. No. Just trust. Just trust. 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 Sí, sí, sí. a estudiar con los niños de KG y KG. Por eso me encanta los niños. Y creo que... ¿Qué es lo que? Nos hemos visto tu foto a nuestro amigo. ¿Foto? Sí. ¿Tienes tu foto a nuestro? ¿Qué te ha dicho? ¿Fraud? No, él llevó a Abheer. Él trabaja en fashion y todos ellos. Todos ellos trabajan. Nosotros hemos dicho que lo hemos visto en la Móduling Agencia. De hecho, me parece que maté. Kira también aso da, a hacer también. Antes de la celebración, yo trabajaba en el tanque. Y ahora, a veces, es muy raro. Si lo haremos, ¡Abir se nos dará cuenta para eso! No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok. ¿Esto? No. ¿Esto? No. Me gusta este. ¿Te gusta este? No. Manik, ¿por qué te gusta? ¿Por qué no te guste? No. ¿Cosa? Maybe... Maybe I want you... to use your brains. I have no idea. Really? No idea? No idea. Maybe... Maybe... Maybe I just don't feel like wearing... anything. No idea. Manik. Behavioral. Doctor. No idea. Ok. No idea. No idea. You always keep doing it. Sometimes doctor tells something. Sometimes nurse tells... Manik. Manik. This tattoo... What's your secret? What's your secret? What's your secret? Have you ever asked me? Yes. Tell me now. Ok. It symbolizes... us. You... and me. Yeah. Basically... it was tested. You... You... and me. Us. Yeah. But... I remember... that... this tattoo... you... first... Once... he was swimming... and... I saw... I heard... That's why... tell me anything... Like I said... It's tested. I know... that... I made this tattoo before you walked into my life. I know it. But... Confío, nos muestran. ¿Cómo es? Sí, sí. Voy a ver bien. ¿Vale? 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 That devil, Your monster warning, And that star, Is here. Destin. No. ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda?